Buenas tardes mis cielos y mis cielas, mis tolos y mis tulas, aquí recién llegando a casa después de tomar otro tiempito libre, y resulta que ni bien llego me encuentro con tres polémicas, o sea el final de Tales Get Troll, un problema que tuvo el mod de Versus Cherry, y el tema que tenemos el día de hoy, la eliminación y funa al creador del mod de Happy Trip Funkers, o Happy Trip Funkin', bueno, el punto es que es un mod de Happy Trip Friends, total, esta polémica había sido pasada por alto, ya que el primer hilo donde exponen a este pana, al creador de este mod, data del 3 de febrero del 2022, o sea de este año, pero resulta que cuando Community Games, tú sabes, ese canal que detestan los modos de Friday Night Funkin', lo hizo popular con más de un millón y medio de visitas, y a raíz de que este mod tuviera más visibilidad, este hilo funa tomó bastante más peso, donde aquí dicen, un documento completo que explica y expone a Keno 9988, por ser racista, fan de cuties, además de nuevos descubrimientos, que demuestran que siempre ha sido así, con un aviso de las cosas que contiene el documento, y ya lo leí, y de hecho es un documento de 28 fucking páginas, cabrón, o sea, sí que le tenían coraje a este pana, y por lo que he estado viendo, este pana ha dicho que, que todo es real, o no sé si lo ha dicho, pero lo ha dado a entender mínimo que no quiere cambiar, pero bueno, resumidas cuentas, este pana viene de la comunidad Undertale, y nos muestran primero que nada un fanart, donde podemos ver a Alphys experimentando con Asriel, por llamarlo de alguna manera, si es que tú me entiendes, o sea, tiene bastante fetiche por la furzona de Asriel, o sea, se podría decir que es un fan promedio de Undertale, siendo completamente sinceros, pero honestamente la fijación con este personaje es bastante turbia, pero vuelvo y repito, es súper común, y también que al parecer este pana pasaba estas cosas por Discord, ok, y se nota que a la gente no le gustaba, pero bueno, aquí pone bastantes cosas de Discord, pero son pendejadas, ahora, aquí también lo acusan de hacer comentarios racistas, a gente de diferentes etnias, esto ya lo he hablado varias veces con varios modders, de hecho tienen como bastante fijación por eso, supongo que depende del contexto, si es que lo dijo en broma, o es que realmente piensa así y es muy idiota, esto queda a decisión de cada quien, yo como no entiendo mucho de la jerga gringa, no puedo dar un veredicto, pero simplemente lo exponen por ser racista, y la parte más bizarra es que este pana estaba ocasionado con Arterix, tú sabes, la moderadora del Funkin' Fogware, la cual fue funada justo antes que sacaran su mod, donde podemos ver que le gusta dibujarla bastante, no sé si le gusta el personaje o le gustan las cosas de la que acusaron a Arterix, es un poco complicado hablar de esto la verdad, y podemos ver que hasta quería hacerle un mod de Friday Night Funkin', lo cual es curioso porque el mod original de Arterix, este que nunca llegó a estrenarse oficialmente, sí se filtró en 4chan, o sea, el mod está por ahí y lo puedes buscar, yo obviamente no lo descargo porque no me quiero arriesgar un troyano, pero el mod está por ahí dando vueltas, y este pana como que hizo su propia versión del mod, donde podemos ver que está como más thick, o sea, le puso un enorme busto, y aparte de más caderas, o sea, como que sexualizó más el personaje, o sea, en pocas palabras, este pana al parecer es una fichita, si tiene alguna pregunta no duden en preguntarme, puede que silencie estilo en un futuro, pero mis DMs siempre están abiertos, ¿ah, ok? Aquí dice, este documento tiene mucho menos peluso, o sea, que tiene mucho menos ficha que el álbum original que copilé, sin embargo, aquí está el tuit original, o sea, esta funa no viene del 3 de febrero, sino que viene del 13 de enero, cabrón. Dice, creo que es importante advertir a la gente de la comunidad de FNF sobre esto debido a varios eventos recientes, teniendo un cuidado con Canon 9988, tiene un extenso historial de hacer fan de cuties, transfórico, xenófobo, o sea, un modder promedio, no mentira, es broma. Todo esto lo puede corroborar, o sea, aquí nos muestran muchas de las imágenes que ya vimos en el documento, o al menos que yo vi y no pienso ponerlas todas porque, si no, este video dura 50 años. Esto incluye signos recurrentes de comportamiento de depredador, como bromear y ser abierto sobre el NSFLB de personajes menores, en los espacios de Safe for War, o sea, espacios que no eran para eso, a pesar de que se le dijo en varias ocasiones que tuviera ese tipo de comportamiento. En este documento, muchos de nosotros éramos adolescentes en la comunidad Undertale, oh, eran adolescentes, o sea, eran menores de edad. A él, cuando era adolescente y luego adulto joven, Horax le dijo que dejara ese tipo de comportamiento ahora que tiene 22 años y mintió acerca de parar. O sea, ya es mayor de edad, pero no me queda claro si en esa época era menor de edad, o sea, no me queda claro. Supongo que sí, ya que Undertale creo que lleva como más de 5 años. Le mostré un punto de cómo surgió este tema, lo analizamos más a fondo, y se le prohibió de inmediato una gran cantidad de servidores relacionados con Undertale. Sin embargo, no sé si alguien en la comunidad de FNF está al tanto de esto, y por esto publicó esta vaina. Si puedo recordar o obtener más información, lo agregaré en este hilo. Este no es un tema particularmente cómodo para mí, así que no sé cuántas cosas responda, pero estoy seguro de que las personas que saben de esto pueden verlo y responder. Me siento mal por el momento. Este hilo es largo, como mi garcha, huevo. No, simplemente no quiero más niños lastimados por asquerosos peluqueros. Creo que se entiende por Fanny Cuties. Y no voy a mantener la boca cerrada y correr el riesgo de que algo malo suceda, solo porque no quería exponerlo de esta manera, o sea, exponerse a sí mismo de esta manera. Por favor, mantente a salvo y ten cuidado con quien hablas. Ese es un buen consejo. Y olvide poner una advertencia, por favor. Mira el material NSFLV, aunque sea censurado en... ¿Y muro? ¿Achivo adjunto? Hay algunas cosas obscenas en la parte inferior que no querrás ver. O sea, pon una advertencia para que no veamos muchas de las cosas cochinas, ¿ok? Además de esto, también acabo de recordar. Cuando lo conocí, probablemente ambos teníamos 16 años. Y dijo que tenía una novia de 13 años. No entendíamos el cuánto de la brecha de edad o madurez era eso. Y en retrospectiva, está completamente jodido. Y eso lo explica mucho aquí, ¿ok? Nota final. No fui yo quien copiló el archivo de imágenes. Lo hizo un amigo mío. Por lo que no puedo dar fe personalmente de todo lo que incluye ahí. Terreno un poco pantanoso. Y pasamos del 13 de enero al 31. Donde continúa diciendo, nota final. No puedo compartir ningún detalle sin consentimiento expreso. Pero después de esto, me enteré de una mierda horrible que le hizo a alguien. Por favor, no apoyen a este fan de Cuties. Silencio estilo por ahora. Porque afortunadamente, está ganando más atención. Pero gracias por apoyarnos, supongo. Nuevamente, no copilé la imagen. O sea, no copiló las imágenes fue otra persona. Si tiene alguna duda, solo me la respuesta del hilo, etcétera, etcétera. Y aquí comparte este hilo, el cual es el primero que ya vimos. Y aquí continúa diciendo, me llamó la atención de que algunos están atanto de su comportamiento. Sin embargo, o sea, no todo el mundo lo está. Recién descubrí esto el año pasado. Y es importante difundir para que todos los fanáticos de FNF y de Undertale lo sepan. Y también una publicación en Tumblr para difundirse lo desean, ¿ok? Deja mucha información. Y aquí pasamos a este hilo. Donde este pana dice, que no acaba de subir Happy Trip Funkers. Si no lo sabe, él fue expuesto por ser un fan de Cuties y ha pasado desapercibido por un tiempo. Y lamentablemente se está haciendo con la suya. Por favor, retuitea esto y difúndanlo. Se ha alejado de esto por demasiado tiempo. Y aquí podemos ver que comparte el hilo que ya acabamos de leer. El primer hilo funa del 3 de enero. El segundo hilo funa del 13 de febrero. Y cuando ando diciendo, también olvide mencionar la advertencia gigante de NSFW. Y total, a consecuencia de todo esto, obviamente bañaron este pana de Games Banana. O sea, podemos ver que en un 9988, su perfil está eliminado. Esto aquí lo podemos encontrar en los créditos de Community Games. También podemos ver que el mod en Games Banana también fue eliminado. Ya que obviamente si eliminan a su creador, pues también esto otro. Pero, sin embargo, en GameJolt sigue disponible. O sea, si quieres descargar este mod por simple morbo, puedes hacerlo. Aunque también, si te pones a ver los comentarios, puedes ver que es la gente funando el autor. Que esto mismo pasó en Games Banana. También creo que por eso eliminaron el mod de Games Banana. Porque todos los comentarios eran tirándole mierda. Total, este sería el último mod eliminado. Porque el creador tiene un pasado oscuro en la comunidad Undertale. Siento un ligero de yabu. Esto ya pasó antes. No mami, huevón. O sea, aquí tenemos otro amor altra. Pero, en fin. Eso sería todo lo que tengo que comentar al respecto. Se cuidan, guapotes. Adiós.